Una invasión cruel, un pueblo rebelde, una nación poderosa. Revoluciones Revolución Vietnamita 1888, el inicio A fines del siglo XIX, la región de Indochina está compuesta por Laos, Camboya y Vietnam y está poblada principalmente por campesinos analfabetos. Estos campesinos pagan a terratenientes locales abusivos impuestos que van desde la mitad de las cosechas hasta la entrega de tierras o de sus propios hijos como sirvientes. Desde 1888, Indochina es parte del imperio colonial francés. Dentro de Vietnam existen tres regiones, Tonquín al norte, Anam en el centro y Cochinchina al sur. Tanto en el norte como en el centro funcionan gobiernos mixtos entre franceses y locales, aunque el poder real es de los extranjeros. Cochinchina, en cambio, es dominada absolutamente por el invasor francés. El objetivo de los franceses es ejercer el monopolio del caucho, el carbón y, sobre todo, el arroz del sur. La colonización genera la apertura de minas, la construcción de vías férreas y la creación de pequeñas fábricas para procesar las materias primas. Con el tiempo, los franceses controlan los caminos, los ferrocarriles, los puertos y las nuevas fábricas. Los propietarios locales y los colonialistas se apoyan mutuamente para evitar rebeliones campesinas. Pronto, la presión colonial supera la de los terratenientes locales. 1900. Más presión. Surgen nuevos impuestos que se suman a los anteriores. Los campesinos son obligados a trabajar gratuitamente para los franceses y a comprar sus productos. El despojo de tierras arroja la pobreza a miles de vietnamitas. Pero las medidas francesas están creando una rebelión. Jóvenes de las clases medias y altas vietnamitas son obligados a estudiar el idioma y la historia francesa. Y así surgen intelectuales como Ho Chi Minh, el que ilumina. Nombre, Genshin Kung, alias Ho Chi Minh. Nacimiento, Nean, 19 de mayo de 1890. Origen social, clase media. Profesión, poeta y político. Y junto con los intelectuales, la nueva industrialización forma una incipiente clase obrera. 1917. La inspiración. En 1917, la revolución rusa inspira mundialmente a la lucha contra el imperialismo. Y a partir de 1920, se forman en Vietnam organizaciones nacionalistas dirigidas por intelectuales de clase media que buscan la independencia. En 1927, aparece en Hanoi, capital de Vietnam, el Vietnam Kuo Dandan, Partido Nacional de Vietnam. Y más tarde, el Partido Comunista de Indochina, formado por intelectuales de izquierda. El objetivo del partido es derrocar al imperialismo y terminar con el atraso económico y social de Vietnam. El Partido Comunista propone que la clase obrera campesina sea la fuerza motriz de la revolución. El líder del partido es Ho Chi Minh. 1930. La reacción popular. El 10 de febrero de 1930, el Partido Nacional se subleve a Nien Bai, al norte de Vietnam. Pero los principales organizadores son detenidos y ejecutados. Paralelamente, se producen huelgas y manifestaciones en Anam, Tonkin y el oeste Cochinchino. En septiembre, se forman asambleas de obreros y campesinos que reparten las tierras y ocupan las fábricas. La represión de las autoridades francesas es sangrienta y el Partido Comunista Indochino queda disuelto. 1940. El nuevo invasor. En 1940, Japón ingresa a la Segunda Guerra Mundial y ocupa Indochina sin que el ejército francés se oponga. Con el país invadido, el Partido Comunista Indochino, que se está reconstruyendo, debe aplazar la lucha. En 1941, en presencia de 8.000, se funda la Liga para la Independencia de Vietnam, o Viet Minh, que se crea con el objetivo de obtener nuestra liberación y nuestra existencia como pueblo y como nación. El Viet Minh lucha contra los colonialistas franceses y los fascistas llegados de Japón y organiza la guerrilla popular en las montañas del norte. 1945. La Revolución de Agosto. En marzo de 1945, los japoneses traicionan a los franceses y derrotan en una noche al régimen colonial. Declaran la independencia de Vietnam con un emperador aliado como Títere y se transforman en dueños absolutos de toda Indochina, con la excepción del norte del país, en donde las guerrillas del Viet Minh tienen el control político y geográfico. Pero el 11 de agosto, Estados Unidos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ataca a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Y entonces, el ejército japonés, destruido moralmente, va resignando de a poco sus pretensiones sobre Indochina. 1945. Un ejército de millones. Animada por la retirada japonesa, la población sale a apoyar a los revolucionarios. Cientos de miles respaldan la lucha en pueblos y ciudades y obligan a los japoneses a abandonar la lucha. Y el Viet Minh se instala en el poder casi sin combate y con poca sangre derramada. Ho Chi Minh se presenta ante las masas luego de años de lucha clandestina. El 2 de septiembre, en Hanoi, anuncia una verdadera república democrática de Vietnam independiente. Ho Chi Minh busca el reconocimiento internacional del país, combatir el analfabetismo, elevar las condiciones de vida del pueblo y llamar elecciones. Pero en octubre, con el pretexto de desarmar al ejército japonés, los franceses entran en Vietnam y recuperan Saigón, para avanzar desde allí y tomar Hanoi. Pero una vez más, el pueblo vietnamita ofrece resistencia y los obligan a desistir. El gobierno francés se ve obligado a reconocer la República de Vietnam como un estado libre. 1946. Un nuevo ataque. El 19 de diciembre de 1946, se reinician las hostilidades y el ejército francés logra penetrar en Hanoi, la capital. El gobierno vietnamita se retira de esa ciudad combatiendo y llamando al combate a todo el pueblo. El que no tenga ni fusil ni espada, que se bata con palas, picos y palos. Que nadie se quede al margen de la lucha patriótica contra los colonialistas. Ho Chi Minh. Otra vez en las montañas, la República Democrática consolida su aparato militar y político y se concentra en lograr una revolución socialista. Se crean comités del pueblo para la resistencia y los campesinos eligen sus autoridades. Los guerrilleros de las aldeas se unen en milicias comunales y combinan tareas con el ejército regular al mando del general Bung Yensap. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.